Un día más se suma a las celebraciones de fiestas patrias, esto luego de que el Senado aprobara en segundo trámite constitucional la iniciativa que propone que el viernes 16 de septiembre sea feriado nacional, una medida para una fecha excepcional que tiene como objetivo permitir reunir a las familias beneficios a la salud mental y reactivación regional y local para los sectores del turismo, la gastronomía, las culturas y el comercio, principalmente afectados por las restricciones sanitarias a raíz de la pandemia por COVID-19, producto de la cual esta festividad se suspendió por dos años, algo que se pretende retomar en 2022. Se planteó básicamente era que existiendo esta fecha bien especial de las fiestas patrias y había, podía ser importante agregarle un día a estas celebraciones, lo que era una ley excepcional, era por una vez, no es que siempre el 16 de septiembre quede declarado su día feriado. Lo que vamos a aprobar este proyecto nos parece muy importante que hay un gran número de trabajadores y trabajadoras que puedan tener un día adicional de descanso, de compartir con su familia, particularmente en una fecha tan querida para los chilenos como son las fiestas patrias. Creo que de alguna manera permite aliviar ese cansancio de estrés laboral que no hay duda que tenemos y sobre todo el deterioro de la salud mental que se ha ido comprobando después de la pandemia. Una fecha importante y considerar que estamos hablando de un hito como son las fiestas patrias y que indudablemente los últimos años la población chilena, la sociedad ha estado sometida a un fuerte estrés, entre otras cosas dado todo el confinamiento que ha conllevado la pandemia. Solo decirles a modo anecdótico que en la región de Coquimbo hace dos años que no celebramos la fiesta de la Pampilla. Valoro la iniciativa que nos permitirá estar con nuestros seres queridos, trasladarnos de un lugar a otro y por sobre todo vivir y celebrar como corresponde el hecho de ser chilenos. También esta instancia nos permitirá dar respaldo al turismo a toda escala y ser un apoyo para este rubro que se ha visto tan afectado por motivos de la pandemia. Recordemos que el Ejecutivo presentó la propuesta tras una solicitud surgida desde el Parlamento a través de un proyecto de resolución emanado desde la Cámara de Diputadas y Diputados, lo cual se materializó posteriormente en un mensaje del Ejecutivo. Con el segundo trámite aprobado sin modificaciones, el proyecto concluyó su trámite en el Congreso Nacional y quedó en condiciones de convertirse en ley. Más información en la programación de TV Senado en senado.cl y en el canal oficial de YouTube TV Senado Chile.